La educación superior juega un papel importante en el proceso de la globalización, por lo que debe ir más allá del contexto nacional de la institución. La globalización implica un nuevo rol para las instituciones de educación superior que requiere que se abran al mundo a través de la internacionalización. La internacionalización de la educación superior se evidencia en los programas de nobilidad docente y estudiantil, los programas de doble titulación, el aprendizaje de lenguas extranjeras y la realización de eventos académicos con corte internacional. En la internacionalización de la educación superior existen dos tendencias, la internacionalización que trasciende fronteras y la internacionalización en casa. Por internacionalización en casa entendemos la integración de las dimensiones internacionales interculturales en el currículum, tanto formal e informal, para todos los estudiantes de la institución, por ejemplo, la enseñanza de lenguas extranjeras. De la internacionalización en casa se desprenden la internacionalización del currículum y la internacionalización en el aula. Pero, ¿cuál es el propósito de la internacionalización? Esencialmente, el desarrollo de competencias internacionales e interculturales. Estas competencias son habilidades que permiten a los aprendices desenvolverse adecuadamente en diferentes contextos, promoviendo espacios de convivencia armoniosa. Se trata de competencias que surgen de la interrelación que se da entre lo cognitivo, es decir, el conocimiento, lo funcional, es decir, las habilidades, y lo conductual, que se corresponde con las actitudes adoptadas. Veamos algunas de estas competencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!